¿Cuál es la tradición de Buda? Ya como Buda, enseña ese camino de la liberación, pero que no termina cuando deja su cuerpo físico porque sigue, después de ese hecho, sigue ofreciendo a la humanidad su presencia y sigue ofreciendo a la humanidad su guía. De hecho, cuentan que como parte de ese compromiso de amor infinito, él se compromete a regresar cada año durante el mes de Tauro, durante la luna llena de Tauro. Y que en ese preciso momento, en el momento de la luna llegada, viene a traer la energía que emana del corazón de Dios para con ella bendecir a toda la humanidad. Pero que lo hace entregando esa energía a Cristo, al representante de esa energía crística, que también es el representante de la humanidad, entonces la recibe, que la distribuye y la derrama sobre todo del planeta Tierra. ¿Para qué? Para que se manifieste en el amor, para que se manifieste el orden, para que se manifieste la armonía. Entonces, tenemos, según toda esa tradición, tenemos en estas fechas la oportunidad de recibir ese plan de luz y de amor directamente, y que tenemos la oportunidad de recibirlo para el año, y también la fuerza para poderlo cumplir. ¿Y por qué digo la oportunidad? Porque si estamos receptivos, si estamos preparados, si nuestra atención y nuestra intención están enfocados al bien mayor, por encima de los deseos materiales, de los deseos de poder, de los deseos del tener, de los deseos del ego puramente dicho, si unimos nuestra mente y unimos nuestro corazón a otros seres con voluntad de bien también, aprovechando justamente estas oportunidades, entonces podemos ser receptivos, podemos ser como una copa, como un cáliz, lo han descrito bellamente, para poder que recibamos esas abundantes bendiciones que vienen en ese día de la luna llena de Tauro, que se nos ofrecen en ese día de la luna llena de Tauro, y para que podamos entonces literalmente recibir la luz para poder darla. Dicen también hermosamente que si persistimos, pues cada año ese cáliz, ese grial, esa copa del corazón podrá ser más obro, y podemos recibir en la medida de la hondura de esa copa. Prepararnos los días previos a la luna llena es importante, porque entonces prepararnos hará que esa copa sea mejor, que esa copa sea más receptiva, que esa copa sea más profunda para recibir esas bendiciones. ¿Y qué implica prepararnos? Pues implica o activar, si no la hemos activado, o renovar la ardiente aspiración. ¿Qué es renovar o activar nuestra ardiente aspiración? Es enfocar nuestra atención y nuestra intención en la energía espiritual. Enfocarla para poder recibirla, para recibir esas vibraciones que se liberan durante esa meditación de Huesaqa. Eso implica no solamente querer recibir esa luz, tener muchas ganas, tener esa aspiración espiritual, implica también purificar nuestros campos mental y emocional. Porque claro, si es importante, estar puro es eliminar los pensamientos o las emociones que puedan dificultarnos recibir esa fuerza. Eliminarlos no quiere decir que no existan, que no pasen por ahí, hacen parte de nuestros campos y de nuestros cuerpos, y también hacen parte del estar encarnados, del estar en esta triple personalidad. Pero es hacer un esfuerzo activo para que nuestra mente y nuestro corazón permanezcan luminosos el mayor tiempo posible. Para que esos pensamientos y esas emociones no sean las que dirijan nuestra atención, nuestra intención y nuestras emociones durante estos días especialmente, ojalá nunca, pero especialmente durante estos días, para que podamos estar luminosos, nuevamente lo repito, y poder estar como un lienzo en blanco para recibir esas energías. Un lienzo que esté dispuesto a recibirlas, pero que también esté limpio para poderlas recibir, para poder que se escriban nosotros en ese papel en blanco, en ese papel en blanco, se escriban nosotros lo mejor. Prepararnos implica entonces con esto de activar nuestra mente y nuestro corazón, decidirnos a trabajar por un buen carácter, por construir un buen carácter. Tener un buen carácter es poder tener una correcta visión, una correcta escucha, una correcta palabra. ¿Y de dónde viene la correcta palabra? Una correcta palabra proviene de un correcto pensar, un correcto sentir, lo que decíamos. Enfocarlo, enfocarnos hacia allá. Un buen carácter es adaptable, un buen carácter es resiliente. Busca permanentemente lo que es bueno, bello y verdadero. Y esa energía de estos días también nos da la fuerza para lograrlo, para persistir en eso, para persistir en esa búsqueda, si nos orientamos hacia ello. Porque también nos dicen que si no nos orientamos hacia ello, la fuerza que hay en estos días, pues puede llevarnos a todo lo contrario, a que lo que crezca sean nuestros apegos, a que lo que crezca sea lo que haya en nuestra mente o en nuestro corazón o en nuestra emoción durante estos días como predominio. No a lo que pase un ratito por ahí, pero en lo que más nos mantengamos, dónde mantenemos nuestra conciencia. Entonces es cuidar en dónde tenemos la conciencia la mayor parte del tiempo, especialmente durante estos días. Durante ya el día propiamente dicho de la luna llena de Besak, nos beneficia mucho, tanto como individuos entonces y también como humanidad. Nos beneficia esto mucho para podernos ayudar a que se manifieste el plan divino en la Tierra. De hecho, estas energías se magnifican muchísimo más si meditamos en grupo, si nos enfocamos en grupo, porque esto nos brinda esta gran oportunidad para ese crecimiento espiritual como humanidad, como grupo. En el día de la luna llena, específicamente en ese día, es muy, muy importante mantener la mente firme en la luz. Y eso implica también no estar apegados a la ilusión de qué vamos a sentir o qué vamos a experimentar o qué resultados vamos a tener gracias a esta luna llena o por estos días, a ver qué va a pasar o qué vamos a ver o qué vamos a sentir. No, estar alejados de esos apegos también y estar con la mente muy, muy firme, muy firme en la luz. Pero eso no termina allí. En el día de la luna llena no termina todo esto porque los días posteriores a la luna llena de Mesa son un tiempo maravilloso y propicio para poder esa luz que hemos recibido distribuirla y llevarla a otras personas, a todos los seres, llenarlas, llevarlas a todo el planeta, a toda la Tierra, a todos los seres. Por eso, entonces, la invitación concreta de hoy es a que nos preparemos, manteniendo la mente firme en la luz desde ahora, no solamente en el día de la luna llena, sino desde ahora, desde estos tiempos de preparación. Mantener el mayor tiempo que podamos, la mente firme en la luz. manteniendo una actitud de servicio también, manteniendo una actitud de receptividad, activando esa copa, activando ese cáliz, activándonos como ese cáliz para disponernos mejor a recibir toda esta energía y toda esta luz. Esto va a permitir a la divinidad y a la jerarquía también utilizarnos, utilizarnos, sí, como instrumentos, como instrumentos más eficaces para que ese plan divino, para que ese plan de luz y de amor se cumpla. Trabajemos, entonces, preparémonos, trabajando también, aprovechando esta fuerza que se nos da, que se nos brinda, trabajando en nuestro carácter. Intentemos, aunque sea por estos días con mayor enfoque, tener una correcta visión, una visión más amplia, una visión con compasión amorosa, con comprensión amorosa de todo lo que sucede. Una correcta escucha, una escucha desde el corazón, sin juicios, sin prejuicios, no solamente de lo que nos dicen, sino de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Vamos a escuchar con esa atenta y correcta escucha, todo lo que sucede. Dispongámonos también a tener una correcta palabra, una mejor palabra, una palabra de respeto, una palabra empática, una palabra de corazón, que si no va a ser útil, si no va a ser amoroso, pues no lo digamos. Pero ojalá, que tampoco, no solo, que no solo no lo digamos, sino que tampoco ni siquiera lo pensemos. Dispongámonos así, entonces, para recibir y poder después compartir todos los beneficios de este tiempo, de este maravilloso tiempo. Les invito entonces a hacer eso en el día a día, hasta que llegue la luna llena, y durante ella y después de ella. Y también les invito a que ahora pongamos juntos por un momento esa mente firme en la luz, en este propósito, que nos dispongamos ya, desde ya como grupo. Y si quieren, en unos minutitos, por unos cortos minutitos, hagamos ese ejercicio de poner literalmente la mente firme en la luz, y disponernos también con unos ohm. Entonces, pongamos nuestro cuerpo también dispuesto a ello. Cerramos los ojos. ponemos atención en nuestra respiración. y ahora llevemos la atención al corazón. Elevémosla desde el corazón hacia el séptimo centro. Y ahora pongamos la mente firme en el entrecejo, en la luz, en el entrecejo. Y con la mente firme en la luz, repitamos juntos el ohm. OM 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 OM